Muchas gracias Avellaneda Tiempo Algo temprano Vas a encontrar una ilusión Y un camino olvidado Abrirá tu corazón Y le damos poesía Vas a sentir Que la energía de tu voz Nos va a despertar No sé que algún día Los hombres van a dar su amor Sin que nadie lo pida Como el sol nos da calor Podremos ser libres De la rutina De la silo y del dolor Y la solemnidad Así será Algún día será verdad La mentira difumará La mentira difumará Así será Tiempo temprano Tiempo temprano Que las cosas cambiarán Que lucharon de mano Tiempo temprano Todas las manos se unirán Todas las manos se unirán Tiempo temprano Que las cosas cambiarán Que lucharon de mano Tiempo temprano Todas las manos se unirán Tiempo temprano Tiempo temprano Gracias a Dios Gracias a Dios Y será diferente Pronto la paz Estallará De una vez para siempre Todos los doros Todos los doros Te derrumbarán Y que será el río Tiempo password Todas las manos 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 Podrón con el pueblo Y el de la pata Mundo los edición De la misin Sab complet Solamente Y de laape Tekke Tanto temprano, que las cosas cambiarán, que luchamos de mano, tantos sueños que respetarán. Tanto temprano, que las cosas cambiarán, que luchamos de mano, tantos sueños que respetarán. Si una vida no puede ser feliz, tanto temprano la mano, que unirán para el paz, tanto temprano. Tanto temprano. Tanto temprano. Tanto temprano. ¡Gracias! ¡Gracias!